Muchas gracias, señor presidente. Hacía tiempo que no oía en esta Cámara algunas intervenciones tan sucias, tan abyectas, como las que he oído en el punto anterior. Señorías, por favor. El verdadero interés del anterior PNL, evidentemente, era sacar un provecho partidista y no el interés de los menores. Y me dejarán decir, porque se ha citado aquí una persona que no se puede defender. Ustedes han hablado de la reunión de mañana mucho rato y yo me he callado. Así que cállense. Señor Baldovín, por favor. A ver, un momento, señor Baldovín. Le paro el tiempo. Se ha citado una persona. Un segundo, señor Baldovín. Ruego, por favor, silencio. Y, señor Baldovín, aténgase al punto, por favor. No será la derecha quien me dé a mí lecciones de educación. Lo vimos todo el día de la investidura. Señor Baldovín, aténgase al punto, por favor. No será la derecha quien me dé a mí lecciones de educación. No será la derecha quien me dé a mí lecciones de educación. No será la derecha. Sí, yo también la moción. La iba a votar a favor. Sobre todo los puntos A y C. Las pensiones, desde el punto de vista de compromiso, entendemos que se deben blindar en la Constitución. Las pensiones públicas, para que ningún señorito de la derecha tengan nunca tentaciones de privatizarlas. En el acuerdo de investidura, en el punto 7, nosotros, un punto era la ratificación de la Carta Social Europea. Por tanto, estábamos de acuerdo con lo que ustedes proponían, que la cuantía de las pensiones no fuera inferior al 60% del salario mínimo. Y, mire, en el tema de las pensiones, probablemente esta derecha tendrá que cambiar mucho. Lo reclaman los ciudadanos en tema de la agricultura, lo reclaman los ciudadanos en el tema de las pensiones. Los ciudadanos quieren acuerdos y no quieren el barullo que cada día nos presenta esta derecha. Y, a cabo, pensemos también en eliminar el coeficiente reductor para aquellos pensionistas que han cotizado más de 40 años. Creo que sería hacer justicia con esas personas que han contribuido tanto, tanto al desarrollo de este país. Moltes gracias.